Michael Jackson junto a todos en el día de hoy ¿Cómo Michael Jackson podría hacerlo? Michael y yo hablamos mucho de este show Y dijo que saldría excelente Y me dijo, ¿qué es? Este show se ve realmente fantástico ¿En serio? Mis hermanos y reyes con los hijos Esto va a ser mi tienda Y sabes que no solo es historia Michael es un buen amigo mío Michael me llamó por teléfono Y no creí que fuera él Y lo hice esperar 5 minutos Cuando me decidí contestar el teléfono dijo Habla con Cristo, ¿eh? ¿Así quién habla? Hable Michael Jackson Y dije, ¿qué hay Mike? Te llamo para decirte que ya vi Una pareja explosiva a dos Y fatigues con la que es la que no es Estoy realmente muy feliz de estar aquí Y es un honor presentarles a un gran hombre Con quien yo crecí y a quien yo he imitado Este hombre es el mejor artista que haya existido en la vida Recibamos con un gran aplauso al rey del Bob Michael Jackson ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¿Cómo vas a sentir? No tengo miedo al mar, estoy en plástasis De nueve a cinco voy a trabajar No te luches de mi, te puedo ver mucho más Te puedo marcar dentro de ti Y te ponemos solo un día para mi amor Conmigo, ¿qué más te espaitará? ¿Por qué eres para mí lo que me haces sentir? Lo que me haces sentir Me prendes solo tú Me prendes solo tú No tengo nada contigo, ¿qué más te espaitará? La soledad se fue La soledad se fue Lo que me haces sentir Me prendes solo tú Me prendes solo tú Me prendes solo tú No tengo nada contigo, ¿qué más te espaitará? La soledad se fue No tengo nada contigo, ¿qué más te espaitará? No les detenéis 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 Eso no es eso, baby No les detenéis 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 Solo no te puse Déjame venir, hágame más Vamos tú y yo, estamos dando mal No le faltan este, no le faltan este Solo no te sorprende Gracias 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 Te quiero Y yo a ti